Es un placer estar aquí en Galaxia, en el mañana diario, más a la ciudad de Vietnam. Y bueno, que tal de energía, que nos hemos retrasado un poquito, bien está lo que bien acabamos. Quiero darles las gracias al señor vicepresidente tercero del ayuntamiento. Me hubiera gustado que tuviera aquí el alcance, que tuviera reproducciones, me hubiera gustado que tuviera más gente. Un puente entre nuestras culturas. Él amaba barrocos, amaba el norte y amaba el sur. Y siempre tejía un lazo de amistad y de unión entre la gente que habitábamos aquí. Pero además fue mi amigo. Tengo la suerte de decir que desde hace muchos años he compartido con él complicidades, he compartido con él secretos, he compartido con él viajes imprevitables, fuimos juntos a Ramala, que coge el premio Mascuna Luis. No lo voy a olvidar nunca, con aquel viaje. Fuimos juntos a Madrid a recoger el premio de Cervantes. Y para mí, Juan, el que vive en Marroqués y el que estuve en Marrocos, ha sido mi familia. Por lo tanto, el día que vivimos en Marroqués, fuimos a ver mi casa, en la calle Jiguié, y fuimos a visitar la trama de Jiguié. Fuimos de la mano, con él y vamos a ir de la mano. Y cuando vinimos aquí, Juan me dijo, qué buen sitio para pasar la eternidad. No podíamos imaginarnos que ese era el sitio de Juan de la Oración la eternidad. En un montecito, al lado, en la tumba de su amigo Gené, al que le ha dedicado publicaciones, al que le ha dedicado muchas conferencias, y al que él quería y admiraba. De repente, el destino hace que en el cementerio civil de la Aranche se decidan dos Juanes y Gené, el oitismoico. Yo estoy segura que por las noches sale y se van a pasar por la calle de la Aranche. Tengo la seguridad porque conocí a Juan y si él puede, sale. Porque le encantaba sentarse en los cafés, le encantaba compartir la vida con los marroquíes, le encantaba la vida de marrocos. Una persona que ha venido tan intensamente aquí, no puede dejar de existir. Así que yo estoy completamente segura de Juan que está por nosotros y le divertiría mucho esta reunión. Creo que le divertiría de no estar serios, porque él no era, no sé, él era una persona muy divertida, llena de amor hacia la gente. Era muy tímido, es verdad que era muy tímido, pero aquí estamos algunos de sus amigos, allá en el fondo estoy en Anón en Parejo, que compartió con él muchas aventuras, y no sé si coincide conmigo en que si estoy aquí se estaría riendo de la gravedad de la Aranche. Le gustaría un acto como... Bueno, por eso vamos a hablar de la película también, que no le vamos a contar más. No voy a hablar más. Quiero que sepan que el Instituto Cervantes de Tituán tiene su antena aquí en Aranche, y que necesitamos de ustedes para seguir creciendo. Monello lo sabe, vamos creciendo muy poquito a poco, porque tenemos poco apoyo en la ciudad. Necesitamos que la ciudad haya más apoyo, porque nosotros ponemos todo el cariño, todo el trabajo y todo el esfuerzo, pero necesitamos que la ciudad nos recuerda. Monello lo sabe también, también nos vive, tenemos allí nuestro centro, que estamos creciendo en los diplomas de él, estamos creciendo en las horas de español, pero Gesnau nos dice, os necesitamos. Esto es algo. A Nath Tres Milaico. A Nath Tres Milaico. Nada más. Muchísimas gracias al equipo del Cervantes, al equipo de esta preciosa Casa de la Cultura, que se llama Centro Cultural de la Aranche, al equipo del Ayuntamiento, que son Diana, nuestros amigos, a la Asociación... ¡Gracias!